Bien, vamos a hablar por lo menos unos minutos con el abogado Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano. Con él vamos a hablar sobre la censura el día de ayer pues al ex ministro de Energía, René Ortiz. ¿Cómo está asambleísta? Bienvenido, gracias por atendernos aunque sea unos minutos. Un gran abrazo para todos ustedes, decirles que hemos cumplido, que el Partido Social Cristiano ha cumplido, que Lucho Almeida quien en el programa de ustedes prometió hacer justicia con la gente que nos robaron horriblemente en la pandemia con los altos costos de las planillas. El día de ayer ya pudimos censurar al ministro que ya no era ministro pero que en definitiva teníamos que censurarlo y sacar una resolución para que la Corte Constitucional deje sin efecto esos decretos ilegales, inmorales e injustos contra la población guayaquileña, guayacense y de la costa ecuatoriana porque Senel nos había cobrado hasta 500 o 600% de las planillas telefónicas, perdón, de planillas eléctricas. En ese sentido también dispusimos el enjuiciamiento penal de los funcionarios. Esperamos que la fiscal Ana Ramos haga lo que tiene que hacer para justamente que el pueblo ecuatoriano tenga algo de justicia y que la Senel devuelva los recursos económicos que nos cobraron en demasía en plena pandemia. Esa fue una promesa que yo hice en el portal de ustedes, en ED, y decirles que aquí estamos para seguir trabajando para el pueblo ecuatoriano. Logramos 126 votos. Esperemos que inclusive presenté yo una evidencia clara del presidente de la República en aquel entonces candidato, el doctor Guillermo Lazo. Y en ese sentido, pues Guillermo Lazo dijo que había un impuesto escondido de más de 300 millones de dólares. Entonces también le instamos al gobierno a que reordene esto y yo le pido al gobierno que pueda él poner una planilla plana que nos permita a nosotros abaratar los costos, pero que nos permita consumir la energía eléctrica que se pierde. El Ecuador pierde 4000 megavatios diarios y que se van al aire, que se esfuman y que no los usamos. ¿Por qué no permitir a los dueños de esto que somos los ecuatorianos, los que pagamos todas las hidroeléctricas que fueron construidas en gobiernos anteriores y en definitiva reactivar los negocios? Por ejemplo, si en su canal estuvieran todas las oficinas prendidas con aire acondicionado, como es en los Estados Unidos, tenga usted que toda la gente va a trabajar mejor. Asimismo en la pequeña industria, en la pequeña fábrica, en la fábrica, para que toda nuestra gente viva mejor. Y en los hogares también. Esa es la idea y que lo ponga a un costo accesible de unos 7, 8 centavos el kilovatio hora y no 10, 15, 16 centavos el kilovatio hora como cobran en el sector que usted está, por ejemplo, que es allá en Urbanor, entonces, o en la ciudad de Urdeza Norte, por la FACSO. Entonces, esa es una de las formas de ir haciendo justicia. Entonces, decirle a ustedes, queridos amables oyentes, que hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo en términos del desarrollo de nuestro pueblo ecuatorial. Abogado Luis Almeida, bueno, el ministro en su defensa decía que la fijación de los nuevos precios de los combustibles era potestad del presidente de la República, en ese tiempo el presidente Lenín Moreno. Esa fue una de sus excusas. ¿Qué criterio merece escuchar excusas como estas de una persona para evitar que sea censurado? Bueno, él dio 22 veces aquella expresión para echarle la culpa a Lenín Moreno y no que le echen la culpa a él como responsable. Recuerde usted que el presidente de la República dispone y que en conjunto con los ministros cumplen, pero no es que los ministros no ordenan ni hacen lo que el presidente de la República tiene que hacer. Es la responsabilidad de los ministros y como tal lo hemos censurado por aquello. Lógico, el presidente de la República tiene otras causales para destitución y solo se lo puede hacer por determinadas circunstancias, no por estas. Son los ministros de Estado los responsables. Él quería lavarse la mano. Lo único que yo le dije ahí a él, ¿usted cree que Lenín Moreno tenía la capacidad para hacer esos decretos que solo usted como gran conocedor del área eléctrica y energética y petrolero del país por más de 40 años él le iba a hacer? No, pues señor, lo hizo usted, si usted es el que sabe de esto, usted es el que siempre estuvo trabajando para que la empresa privada cobre los costos y no el Estado ecuatoriano. Es más, trataba de justificar de que el Estado no es el que fija los precios, sino las empresas intermediarias que él ha puesto para las cuales trabaja. Vea, Lucho Almeida es un hombre, mi querido amigo, perdóneme la modestia que le diga, si él es un hombre brillante, este hombre, René Ortiz, yo no puedo desconocer que es inteligente, tiene 79 años, pero Lucho Almeida tiene 63 y no por la edad, sino por conocedor de toda esta temática. Es el segundo gran juicio político contra un ministro de Energía del Ecuador. primero fue Francisco Acosta Coloma hace 27 años y ahora lo hemos hecho contra el señor René Ortiz y para eso uno tiene que prepararse y yo he tenido el honor de que el Parlamento ecuatoriano por unanimidad me disigne a mí, o sea, no pusieron a cualquiera por conocedor de esta temática y lo hemos hecho bien, ahora tenemos que hacerle los seguimientos, querida amiga y querido amigo y para que nuestra gente se sienta aliviada de tanto daño que nos hicieron en plena pandemia, justamente cuando se nos murieron más de 15 mil hermanos nuestros en Guayaquil y en la costa ecuatoriana. Asambleísta, muy buenos días, estamos seguros que la ciudadanía aplaude esta acción que usted ha embanderado, por así decirlo. Pero dentro de este proceso de investigación y que lleva Fiscalía no solamente sale en este caso perjudicado el ex ministro de Energía, René Ortiz, ¿quiénes también son partes? ¿Será acaso los altos funcionarios también de Senel de aquella época que algunos pues ya no son parte de Senel? Sancionados, no perjudicados, sancionados, salen ajusticiados y esto la justicia como tal tiene que tomarlo en cuenta, no solamente contra el ministro, quien os habla Luis Almeida va a entregar esto a la Corte Nacional de Justicia para que cojamos a cargo a los ex funcionarios de Senel. Pero ¿quién era el presidente de Arconel que fue la que cambió artificiosamente los precios? El ex ministro. Por lo tanto el juicio va a ir a la Fiscalía General y a la Corte Nacional de Justicia. Y en Guayaquil está ya el juicio que lo planteé yo hace algunos meses y que está donde la fiscal Ana Ramos y que está durmiendo ahora el sueño eterno. Pero bueno, en todo caso, esa es la herencia que nos dejó ese ministro. Pero sí es importante aplaudir esta gestión. Yo de manera personal la aplaudo porque hubo tanta gente que murió en plena pandemia y hubieron muchos indolentes, porque esa es la palabra, fueron indolentes con el dolor de los ciudadanos, fueron indolentes con el Ecuador, fueron indolentes con la ciudad de Guayaquil. Esa indolencia no se puede permitir. Esa indolencia nunca más en nuestro país. Gente que quiso realmente lucrarse de una pandemia, lucrarse de una situación a nivel mundial que dejó tantos muertos. Así que aplaudimos y que estas acciones se den y se den e involucren a todos los responsables, mi querido Jaime. Y bueno, ahora tenemos, como usted ya lo decía, esas consecuencias en las calles y esperamos que el gobierno arregle lo que dejó el gobierno anterior, que lamentablemente es así. Le tocó de herencia al señor Lazo, le tocó de herencia, pero él ya sabía. Ahorita es la Asamblea, por lo menos está censurando a este señor que ya no está. Ahora, yo le preguntaba al abogado Almeida, bueno, quedó en una censura, solo es una censura política, que el señor no podrá ocupar un cargo público durante dos años. Bueno, pero estamos en un proceso que también inició la fiscalía, que vamos a ver cuál es el proceso, en qué termina este proceso judicial, que era justamente lo que nos decía el abogado Almeida. ¿Qué ocurre en qué desencadena todo esto? Porque con un juicio político no es todo. ¿Cuánto daño le hizo a la gente? Después dice el ministro, yo estuve escuchando parte de sus declaraciones o de su descarga que tenía él. Después de todo lo que dice él, dice, pero a nadie se perjudicó, se devolvió. Puede ser que se devolvió, pero el daño ya está hecho. La gente que pagó, ¿quién le devolvió los intereses? Sí se perjudicó, mi querido Jaime, ¿por qué? Porque si usted no pagaba la luz, simplemente no le podían cortar el suministro, pero incrementaba su deuda. Y cuando uno iba a decir que eso no era lo que había consumido, le decían, ¿sabe qué? Tiene que hacer usted un convenio de pago. Y después le vamos devolviendo, sí, pero había gente que no tenía para comer y que sin embargo tenía miedo quedarse sin energía eléctrica y tenía que pagar esos valores, esos valores que necesitaba para otra cosa, para medicina, para alimentarse, para movilizarse. Mire Carla, esa empresa es tan sinvergüenza. Y en él estuvo intervenida. La empresa que era la encargada de tomar la medida o la medición a los medidores, valga la redundancia. Tan cínica y sinvergüenza, porque le siguieron pagando durante todos esos meses de pandemia, ellos solo hicieron nada más un valor aproximado de lo que usted había consumido el año anterior o los meses anteriores. Qué cinismo para esta empresa. No sé quién le dio la idea fantástica a estos sinvergüenzas, porque son sinvergüenzas los que hicieron esto. Yo no estuve en el país tres meses, mi estimada Carla. Y pagó más de lo que consumió. Me vinieron facturas elevadísimas. Tres meses sin estar en el país, porque me quedé afuera por el tema de la pandemia. Sin embargo, yo tuve que pagar 200 dólares, creo que me habían cobrado en esos tiempos que estábamos casi en... Tenemos al abogado. Abogado, ya en la recta final de esta entrevista, yo le decía... ¿Me está escuchando? Sí. Sí, sí, sí. Ya. Disculpe la molestia. El problema es que... Bueno, quedó en la censura del ministro. El asunto es que ojalá que la fiscalía investigue, pues y también se abra un proceso contra este ministro que le hizo tanto daño al país. ¿Me escuchó? Lógico. Y para eso son ustedes los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación civiles, estoy escuchando. Para eso son ellos que tienen que perseguir y seguir trabajando en este sentido para que justamente seamos la población ticia. Yo voy a la documentación en la Corte Nacional de Justicia, en la Fiscalía General, para que no se me laven las manos. No es que esta gente tiene harta plata. Se han adueñado de los contratos que sacaban en Senel. Ahí hay un poderoso gerente de Guayaquil que ya no está, pero sigue de empleado allí. Y resulta que nadie es intocable. Sin embargo, a la población nos han robado esos mil veinticuatro millones de dólares en plena pandemia. Indolentes, malos, malafesivos, como dice nuestro pueblo. Justamente cuando se nos moría nuestra gente, nuestros hermanos en Guayaquil, y querían recaudar dinero. Pero no para el Estado, para los contratos, para los contratos de Imos, para autocontratarse. Y eso lo voy a seguir. Yo les pido la ayuda para continuar en esta denuncia. Y a usted mismo le ha pasado esto, que ha estado cerrada su domicilio, su oficina. Y vea usted cómo lo estafaron. Porque hicieron los cobros presuntivos. Abogado, asambleísta, para terminar una consulta. Senel estuvo intervenido casi hace aproximadamente dos años. ¿Cuáles fueron los resultados de esa intervención? Bueno, no la conozco yo. Le debo decir con toda sinceridad, yo estoy de legislador a partir de mayo, mayo 14. Pero lo voy a averiguar. La intervención a veces es para sacar a un funcionario y dejan eso en silencio siempre. Y tranzan y arreglan, porque hay demasiado dinero ahí que le roban a nuestra población. Pero lo voy a investigar y voy a seguir el tema. Le prometo, llámeme personalmente para darme datos, porque no conozco exactamente las circunstancias. Abogado, antes de que se me vaya, antes de que se me vaya, la última pregunta. La última pregunta. Los asambleístas, la tarea de los asambleístas es fiscalizar. Y los felicito como el trabajo que usted está haciendo en este momento. Le pregunto yo, ¿cuándo fiscalizan al presidente de la Comisión de Fiscalización? Hay una denuncia contra el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, donde justamente el señor Santiago Cuesta lo acusa de que sus familiares recibieron depósitos millonarios durante varios años. ¿Cuándo hace esa tarea la Asamblea también de fiscalizar? Así le he escuchado. A mí me ha dicho que yo soy mafioso. Yo soy abogado político de los serios, de los tradicionales, que aguantamos como varón las cosas. Este enseguida, cuando me dijo mafioso, yo le dije después que ha insultado a mujeres y que ha violentado, sentado, verbalmente, a mujeres en el pleno. Y me he solidarizado con el legislador. Cuatro invitados. Allí fuera un padrastro de las legisladoras. Entonces, yo le quiero decir que voy a meterme en el tema. Este es un hombre atropellador. Es un hombre que la gente lo tiene acá en Quito y en el Ecuador como chantajista, que fue exigirle recursos económicos a mucha gente. Y para mí que a este señor Santiago Cuesta lo quería apretar. Y como Santiago Cuesta no se dejó apretar y no le dio nada, entonces lo denunció. Pero Santiago Cuesta le probó. Eso está en manos de la Fiscalía General. La fiscal no le hace nada. No le hace nada. No sé por... Se nos fue la señal, lamentable. Si es que trabaja en ellos, trabaja para ellos. Algún tipo de cosas de estas debe haber. Porque yo no tengo nada ilegal. Lo conocemos. Conocemos su trabajo, doctor. Yo lo felicito por su trabajo y que siga adelante. Ojalá podamos tenerlo acá en estudio. No sé si podemos coordinar una entrevista para el viernes o el día lunes de los siguientes días. Bueno, puede ser el viernes para explicarles todos ustedes o el lunes. No hay ningún problema. Voy a coordinar ya. para Guayaquil. Dios mediante. Ya. Gracias. Le agradezco mucho y un gran saludo para todos los amables televidentes. Gracias al doctor Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano. Bueno, ahí estaba la posición de él. Dice que va a investigar a Fernando Villavicencio por las denuncias de Santiago Cuesta y que Fiscalía no ha hecho nada.